Los Tigres de Pajocagua Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita ¡Cuáiganos! ¡Rituales! Rituales del Perú, Kimmel Quiruga, Willy Cornejo esa tarda para ustedes Rituales del Perú Te saqué una cita, a la fiesta que llegue Esta madrugada, y tú no has llegado Te saqué una cita, a la fiesta que llegue Esta madrugada, y tú no has llegado ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nombre has llegado? ¿Qué nombre has llegado? ¿Con quién te habrás quedado? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Segu! ¡A ti tengo más cerveza! Quiero tomar, sigo esperando a mi amada Que me entregue más cerveza Olvidaré, brindando por ella ¡A ti tengo más cerveza! Quiero tomar, sigo esperando a mi amada que me entreguen más cerveza, olvidaré brindar un poco por ella. ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Rigo! ¡Ah! ¡Rituales! Para ti, 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 chiquita, 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 bonita. ¡Ese! ¡Rituales! ¡Venme rumbo! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te saqué una cita, bonita más, a la fiesta de allá. ¡Buena, buena, buena! ¡Esta madrugada! ¡Más suerte, más suerte! ¡Hola! Te saqué una cita, ¡ay, qué rico! ¡A la fiesta de allá! ¡Sabor, sabor! ¡Este madrugada! ¡Qué bonito! ¡Y tú no has llegado! ¡Cómo canta la gente del culo! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no habrán llegado? ¡Eh! ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué te habrá escrito? ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dónde está Uciel? Uciel, el picho alcalde. Estuvimos en Cartabales en su fiesta. ¡Qué bonito! ¡Dinero, más cerveza! Quiero tomar, sigo esperando a mi amada. ¡Que me traigan más cerveza! Olvidaré, brindando por ella. ¡Dinero, más cerveza! ¡Rudy Virga! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mueve la candela, cintura! ¡Mueve la candela, cintura! ¡Eh! ¡Mueve la candela, cintura! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Eh! Pasito, 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 pasito! ¡Eso, acá! ¡Eh! ¡Qué tal, qué tal! ¡Qué tal, qué tal! Así es. Una vueltita y otra vueltita Una vueltita y otra vueltita Una vueltita y otra vueltita Porque somos Rituales del Perú Rituales del Perú Willy Gordiejo aquí en Perifiroa No se equivoques Para tu corazoncito En Riviera Internacional Rudy Vilca En toda Bolivia ¡Vamos! Candera, 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 candera Candera, candera, candera Candera, 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 candera ¡Vamos ya! Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, papá ¡Cómo bailan las mujeres caras! ¡No se quedan! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? Muchas gracias a los Aijaros De Gabino y Pilar Sirven teniendo, sirven teniendo Sirven teniendo, sirven teniendo ¡Eso es reto! ¡Eso es reto! ¡Eso es reto! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Veque, veque! ¡Cómo la vuelve le ve que volvió santo! ¡Ve ya! ¡Me lo gocé, me lo gocé, me lo gocé! ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Eso! Pasito, pasito ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sáliselo! ¡Con cariño para Gabino! ¡Para Gabino y Pilar! ¡Gabino y Pilar! ¡Gabino y Pilar! ¡Para Gabino y Pilar! ¡Para Fran de dos mil! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Y allá baila! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Vueltita, mamá! ¡Así se baila el culo! ¡En la provincia de Zabaya! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía que lo presentía! ¡Yo muy bien sabía que tú ya no me querías! ¡Sentimiento! ¡Ya lo sabía que lo presentía! ¡Yo muy bien sabía que tú ya no me querías! ¡Pero qué diciendo! ¡Yo sigo queriendo este corazóncito! ¡Pero qué diciendo! ¡Yo sigo amando este corazóncito! ¡Jomente, mamita, comente, comente! ¡Jomente! ¡Hey! ¡Qué diciendo! ¡Yo sigo queriendo este corazóncito! ¡Pero qué diciendo! ¡Qué diciendo! ¡Yo sigo amando este corazóncito! ¡Corazón, tengo enamorado! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué diciendo! ¡Qué diciendo! ¡Te enamoraste de este corazóncito decepcionado! ¡Ahora estás tomando! ¡Solamente por ese amor! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Solamente la gente de culo! ¡Cómo dice! ¡Y la palma hasta arriba es que suene! ¡Y la palma hasta arriba es que suene! ¡Y la palma hasta arriba es que suene! ¡Cómo dice! ¡Ah! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Con los rituales! ¡Es otra cosa! ¡Canta los rituales, Perú! ¡Fuerde! ¡Y él lo presentía! ¡Yo muy bien sabía! ¡Muy bien sabía! ¡Que tú ya no me querías! ¡Mita, pátame! ¡Ya lo sabía! ¡Y él lo presentía! ¡Ey! ¡Yo muy bien sabía! ¡Muy bien sabía! ¡Que tú ya no me querías! ¡Este cariño! ¡Pero qué diciendo! ¡Te sigue queriendo este corazoncito! ¡Sí! ¡Qué ruego! ¡Ey, que pensando! ¡Qué pensando! ¡ت sigue amando este corazoncito! ¡Qué desentimiento! ¡Ey! ¡Qué pensando! ¡Que diciendo! ¡Te sigue queriendo este corazoncito! ¡Corazoncito! ¡Qué diciendo! ¡Pero qué diciendo! ¡Te sigue amando este corazoncito! ¡Ey, que a nosso وجu!' ¡ comprehensive! Ay, qué triste ha vencido, querer a quien no te quiere, ay, qué triste ha vencido, jamás a quien no te amo. ¡Cúmete, cúmete! Ay, qué triste ha vencido, querer a quien no te quiere, ay, qué triste ha vencido, jamás a quien no te amo. ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ah, sí! ¡Los tiras de Tatojagua! ¿Dónde están? Los tigres, arriba, los tigres, arriba, los tigres, arriba. Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita. Los saijaros. ¿Dónde estarán los saijaros, Dios santo? Ahí están los saijaros. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Bloque familia Górex! ¡Dónde está el bloque familia Górex! ¡Eso! ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Hay este bloque más alegre! ¡Así, así, 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 así. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¡Eso!